buenos días feliz domingo bueno si hoy es domingo es que estamos viviendo en un mundo en un mundo no, estamos viviendo en un país que no se sabe si es domingo, si es lunes, si es martes porque todos los días son iguales o iguales y hay días que son peores bueno primero que todo te voy a recordar una cosa, yo firmé bueno casi todos nosotros firmamos el acuerdo que de la libertad de expresión, de la democracia que tenemos nosotros y nosotros que tenemos los derechos nosotros eso está firmado y todo, que nosotros tenemos, que podemos exigir nuestros derechos vean acá vean acá y acanela serie como es posible como es posible, coño explícame eso, explícalo por la televisión ya que tú me vas a la cara, aunque sea por la televisión que nosotros cada día estemos tan mal a serie y ustedes estén bien a serie entonces le den que ustedes bien y nosotros más pasando trabajo a serie a ver dime, como es posible eso como eso puede ser posible, a ver dime no voy a dar la explicación esa que nosotros aquí no tengamos, si porque ustedes confunden el trabajo con el pasar trabajo nosotros no tengamos un trabajo digno para trabajar y buscar el dinero un trabajo, no pasar trabajo ustedes equivocan una cosa con la otra es vivir de nuestro trabajo nosotros a nosotros las ovejas los carneros la gente del pueblo la gente de a pie como quieran nombrarnos como es posible esa explicación no la puede dar por la televisión no la puede dar no sé, no sé porque somos 59 años, 60 años yo no estaba ni nacido yo no estaba ni nacido y seguimos las mismas seguimos las mismas la misma muela, la misma caída esto tú verás que va a mejorar mejorar para quién en qué cabeza acaba eso yo no sé mira por ejemplo mi casa se está cayendo está destruida quiero comprarme cuánto vale una bolsa de cemento ocho mil pesos nueve mil pesos siete mil pesos y cómo es posible que ustedes tengan ustedes van a nosotros al estado a recurrir a ustedes y no hay ni en las tiendas cemento el cemento es el que roban la gente por ahí que es el que nos venden mitad de pop y mitad de cemento y entonces ustedes tengan para hacer hoteles hoteles si supuestamente aquí no hay ni comida la verdad que sí no hay comida para nosotros pero para ustedes sí no sé, no entiendo nada para que me explique estoy haciendo una pequeña reclamación para que me explique igual que llevas una pila de años ya en el poder nosotros no te podemos votar y es que exigir otra gente y exigir que no queremos más comunismo no sé nosotros no podemos tener nuestro criterio tiene que ser el criterio de ustedes nada más si al final no engaña más nadie a ser que los que lucharon todos están muertos los que lucharon todos están muertos ya ser ustedes no han luchado con nadie no entiendo no entiendo nada la verdad que no entiendo nada por más que yo quiera explicarme yo soy analfabeto casi analfabeto por más que yo quiera no sé yo no le encuentro esto una lógica que aquí nosotros aquí nosotros vivimos trabajamos para poder vivir en todos los países donde tú trabajas para comprarte tu gusto para esto aquí nosotros trabajamos para poder y pasar a trabajo comprar algo de comida para poder subsistir y llegar a la mañana y pidiéndole a Dios todavía llegar a la mañana y llegar al otro día tenemos a toda la familia nosotros ya bloqueada porque todo el mundo pidiendo y pidiendo y no sabemos quién pedirle ya ya no sabemos quién pedirle todavía me dan aquí el guapo me dan aquí qué guapo quién es el guapo quién es el guapo aquí todos son unos carneros aquí esto está lleno aquí esto está lleno de carneros y de payasos los coristas no viajan los coristas no viajan los coristas no viajan aquí no hay guapo aquí hay guapo se revira y hay unos cuantos que sí que yo sí sé que son guapos que se reviran los demás no son guapos son payasos son payasos oye acuérdense de esto acaba de verlo de una cosa que en el circo los payasos son los que menos cobran aquí el que más cobra es el dueño del circo oíde los payasos no cobran más que los dueños del circo hasta cuándo es lo de ustedes tú eres otro payaso más ser pero la policía hasta que la policía no se acaba de dar cuenta de todo y toda la gente que están por abajo así por abajo de ustedes tú verás que esto esto cambia esto cambia de una forma de otra pero mientras hacíamos lo mismo que somos perros somos carneros vamos a seguir en las mismas en la misma vamos a ir y peor y peor pues acuérdense que se lo estoy diciendo yo hoy hoy domingo lunes martes como quiera nosotros llevamos el ciclo de de la hermanaque por llevarlo porque aquí todos los días son iguales como les dije ahorita y días peores nos vamos a poner peor ya estamos comiendo perros ya no hay ni perros en la calle y todo es un chiste le sacan chiste a eso ya no hay perros ya no hay gatos ya no hay que comer aquí ya nosotros ustedes si tienen de todo igual que la mipime esa de la gente que es mi pime que es mi pime eso de ustedes hacer para vender los precios que les hagan a ustedes paguen dólares para que uno te pague en dólares y está el dólar tú no sabes por qué la gente se quejan por Facebook ahora mismo se están quejando por Facebook que hasta cuando los precios de todo tú no sabes por qué sube los precios de todo porque todo es en dólares el dólar sigue subiendo porque ustedes no pagan en dólares a ustedes no pagan en dólares todo sigue subiendo cada vez más va a llegar el momento que un vaso de agua te cueste no sé lo más insignificante aquí va a costar una pila de pesos lo más insignificante ¿por qué? porque la culpa la tienen ustedes ¿quién tiene la culpa? nosotros que ofrecemos no, no ustedes que tienen puesto esto aquí esto está rebuscado sí de todo de todo de todo no hay escuela no hay hospital no todo es gratuito no hay nada a hacer no hay nada el otro día fui para el hospital para mirar con la mujer mía y cuando fuimos a hacerle yo quisiera que tuviera la taza esa como estaba yo no le tiré ni fotos ni un video porque me daba asco entrar a la de adentro me daba asco entrar a la de adentro asco me daba entrar a la de adentro los mojones eran así hasta el tamaño de distintas gentes no fue que se tuvió la gente cagando cagando que mierda tiran en el piso pero algún sabe que pasa que ustedes no van a ese baño ni tú ni machi ni ningún elenco ustedes van a ese baño quienes van a ese baño quienes van a ese baño nosotros los cubanos a pie nosotros los carneros nosotros los perros y los los viejos retirados que no pueden hacer nada van también a ese baño ustedes no ustedes no esto está al revés acuérdate te lo estoy diciendo que esto está al revés acaban de enderezar esto que esta película está al revés esto no está como tiene que estar aquí lucharon una pila de gente verdad con los cojones así lucharon con una obra de cojones así para que nosotros no pasáramos trabajo no para que estuviéramos como estamos ahora la gente me dice no va directa déjate locura te voy a buscar un problema te estoy diciendo la verdad si me voy a buscar un problema por la verdad pues que venga el problema te estoy diciendo la verdad la verdad igual que el lado guajita que no se le aniga a nadie todos los días lo que vean en la calle te lo voy a subir todos los días lo que me digan la gente te lo voy a subir y te lo voy a subir para que lo compartan ahí compártenlo para allá para arriba para arriba si lo mejor que han hecho esto aquí es el feo la mujer mía me dice pero es que tú no vas a resolver nada con eso si tranquila que si voy a resolver o para bien o para peor y si me va peor bueno que me vaya peor ya mi nombre se mencionará mira el cubano aquel come mierda por 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 exigir su derecho mira lo que le pasó y ya la gente tú verás que se van a revirar más todavía porque algún día vamos cansando todo algún día porque esto no puede ser para tu navidad esto no puede ser para tu navidad esto no puede ser para tu navidad caretarla que son todos ustedes para tu navidad no puede ser esto hacer esto parece un sueño una pesadilla no se sabe lo que estamos pasando nosotros hacer si hace 10 mil te lo come si hace 20 mil 20 mil te lo come hacer y es pasando trabajo y pasando trabajo y pasando trabajo hasta cuándo lo guste compadre no hay nada no hay petróleo no hay nada para eso al camionero que le dan 50 litros para trabajar y tiene que aunque sea soltarte 20 porque tiene que llegar a su casa y darle comida a sus hijos y a su mujer así estamos viviendo pero ustedes si están a tan que lleno caletarda que son ustedes si andan a tan que lleno todos los de gasolina y los de petróleo a tan que lleno a tan que lleno sin costarle nada para ellos me hablan aquí de guapo que no guapo a ver aquí quien es el guapo a los cantantes que van y viran dicen patria y vida después no lo dejan entrar después viran para acá a ver su abuelo a ver su tío a ver que cosa que los cantantes los cantantes son más descarados que ustedes que muchos todos estos cantanticos que van y viran son más descarados que ustedes que les ríen la gracia a ustedes por eso siempre he dicho aquí que esto es mira es muerto al ojo y vivo al ojo nadie cree en nadie aquí nadie ni cree en nadie ni nadie quiere a nadie el que vea tirando el piso acaba de meterle una pataca para el silla porque ese que se levanta el perro que le da de comer le tiene fuerza para después para morder por eso es que vivir así lo que pasa es que uno desgraciadamente por suerte por delante tiene buen corazón pero aquí hay que vivir lleno de odio es como se puede vivir aquí lleno de odio con las amistades con la familia con los vecinos con todo lleno de odio para que crean en ti verdad porque es que de la única forma aquí creen en uno tú crees que tengamos necesidad de esto yo voy a estar hablando pinga por el beso tienes uno más aquí tienes uno más no hay necesidad ninguna porque ustedes hasta ahora están con su perro aire con su perro espli en toda la casa en su perro callo y nosotros aquí en el callo el pie comiéndonos aquí en los callos el pie que cosa que ustedes lo tienen todo así cualquiera es comunista así cualquiera quiere revolución pero la forma que estamos nosotros no queremos nada lo que queremos es un cambio cambio para bien no para mal que va hasta allá veo todo el mundo callado y todo el mundo callado y todo el mundo tratando de resolver y todo el mundo robando y todo el mundo porque así se está viviendo aquí robando y ya te cachaste bueno ya me jodí yo no tengo necesidad de robar la serie no tengo necesidad de robar yo quiero vivir de mi trabajo no pasar trabajo entiende bien escucho bien vivir de mi trabajo más nada y todo el mundo buscando a sus amiguitos coronel y sus amiguitos general y todo el mundo viviéndola y la roba andando y todo el mundo viviéndola que cosa que hacer de que tú me vas a hablar de que todos ustedes me van a hablar de que todos ustedes tremendo perro es caro que hay aquí tremendo perro y tremendo perro es caro pero si tienen perro o perro es caro ustedes tú sabes quién más tiene perro es caro todas las pilas de cingados que hay aquí de carnero que todo el mundo que se queda callado la boca todo por eso que a mí nadie aquí me puede decir yo soy guapo yo soy fulano y tal usted es un cingado quien tú eres no he visto toda la vida que un hombre se coma a otro hombre que cosa que es ni tan siquiera se revitan ni tan siquiera aquí se revitan de que hueva perdida tú me estás hablando usted lo que estuvo en una escuela al campo si las prisiones son una escuela al campo más nada yo mismo estoy preso aquí aquí uno está preso aquí lo que te cambian es el calabozo más nada que es tanto olivo y tanta cosa cállate cállate la boca no te voy a hacer no ni evita los problemas si eres mira si tú crees que yo pienso como tú yo pienso también igual que tú porque así está todo el mundo todo el mundo no te deje engañar aquí está todo el mundo en contra tuya si estoy callado yo no estoy a favor de esto pero tengo que callarme que voy a hacer una pila de culo roto lo que son ay tengo que callarme la boca que cosa que cuál es callar la boca el golpe revilado doble menos cuál es callar la boca vio cuál es callar la boca por el pingo soy yo con tremenda perra el que venga aquí a buscarme el que venga eso se lo digo a la policía se lo digo a las tropas especiales a la vida especial no te voy a tirar un golpe si yo no tengo nada no te voy a tirar un golpe me vas a matar a palo mira no te voy a tirar un golpe y no ofensivo mira abusador uno y otro además te lo voy a demostrar eres un abusador todos son unos abusadores abusando del cargo del poder que tienen de todo y nos están pasando nos están humillando y nos están matando de hambre hambre es lo que tenemos hambre hambre necesidad tenemos de todos todos estamos callados unos hablan otros no estamos yendo necesidad y matando nosotros mismos unos con otros unos con otros lo que tenemos es miedo todo lo que tenemos es miedo nos estamos matando unos con otros hambre es lo que tenemos hambre hambre tú es que me busco problemas quizás me busco problemas hambre es lo que tengo hambre y necesidad es lo que tengo que vida es esta que vida es esta te cobran la corriente y te la quitan te exigen a los boteros tal precio que cobre tal precio y te cobran no se cuanto le exigen a los carniceros que tienen que vender barato si te venden la carne en 500 pesos te lo trae el guajiro allá porque le cuesta el petróleo caro todo caro el pienso vale 9000 pesos el saco como te van a vender la carne en 200 pesos o no vende la tuya que tú eres tan barato véndela a ustedes véndela a ustedes te exigen te exigen te exigen ustedes exigen exigen exigense ustedes que mira la vida que estamos viviendo todos ustedes y la vida que vivimos nosotros dame esa explicación por la televisión nada para creer en ustedes no me digas tú verás que esto va a cambiar y la camisa con los botones rompiéndose el perro en muerzón que te espantate tu perro caretala el perro desayuno y nosotros aquí pasando trabajo comiendo perro gato ahora tiñosa lo que venga para subsistir de que cuanto tú me estás jalando a mí se están yendo la gente para Rusia a morir atrás jalando un fusil ahí a guerra solamente para no pasar trabajo y no para no pasar la hambre porque hambre es lo que tenemos hambre hambre estamos pasando tremenda perra hambre tremenda perra necesidad tremenda perra situación que no hay nada quiero un mundo mejor quiero un cambio quiero un cambio un cambio que se pueda ir de aquí que se vaya y no venga más que se lo dejen solo a ustedes para que pinchen por ustedes quiero un cambio mañana pasados seguimos todo lo que me entere todo lo voy a subir quiero un cambio quiero quiero que me hales por la televisión así con la verdad estaría el otro Randy todo el elenco eso de ustedes todo el elenco eso un vertigo doble filo con el filo toda esa gente con los filos con todo lo que tienen que hacer es eso tener cara para decir la verdad todo como oye mira nosotros la estamos viviendo porque la estamos viviendo tú me entiendes ustedes que se jodan así mi mis hijos tengan valor y dirlo para que la gente haga de tirar para la calle no va a darte golpe y no hacerte nada oye no te voy a trabajar no te voy a hacer esto y ya un parrón aquí ya vamos molindo todo el mundo de hambre ya más nada ya oye el golpe es un solo viaje hacer ya yo soy partidario que es ñe 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 y te lo odio un solo viaje y ya un solo viaje y ya que tanto lío y tanta cosa todo humillante la calle como está entonces nosotros mismos le pidas un dinero por un viaje no lo tengo y tienes que quedarse y después vas para allá entonces mi hijo con la boca abierta la confitura mi mujer la comida no hay esto no hay si hace 10 mil 10 mil se van si hace 20 20 se van si hace 30 30 se van los billetes de eso lo que hay es que hacerle dólares guardar como está todos ustedes mandar pero no lo tengo hacer desgraciadamente no vendo droga no tengo para hacer los dólares oíste no tengo para hacer nada por eso me quejo si yo lo tuviera no me quejo por eso es que me estoy quejando porque no lo tengo si yo lo tuviera no me quejo si me pudiera ir me voy y ya no me quejo haz con tu vida lo que te dé la gana pero estoy aquí pasando trabajo desgraciadamente donde me parieron que mi mamá pudo haberse ido y no se fue estuviera yo en otro país trabajando como enero como dicen la gente y comiendo rico desayunando rico comprándome lo que yo quiera rico todo rico no aquí que los ricos son ustedes aquí la tranca son ustedes la tranca la tranca aquí son ustedes para tener la televisión deja que el pueblo decía no quiero esta ahora quiero el otro el pueblo decía no ustedes la gente del pcc que el pueblo decía no quiero comunismo no quiero social es que todo es impuesto aquí hacer todo es impuesto todo es impuesto menos la droga ustedes aquí si no imponen la droga que fume el que quiera eso es una enfermedad eso es un vicio ahora es la última hora eso es una enfermedad la droga es un vicio igual que fumar es un vicio igual que la bolita es un vicio robar es un vicio tiene vicio de robar que te roba tú mismo porque tiene vicio de robar eso es un vicio ¿por qué tú no quitas esos vicios? quítalos todos quita todos los vicios ya que en Cuba no camina la droga no hay violencia quítala quítala porque están todas las grabaciones por ahí la gente nadando en la calle la gente volando por las matas y los mutantes con las químicas con todo no entiendo nada no entiendo nada yo me estoy volviendo loco o las locas son ustedes no entiendo nada ¿verdad? súbanlo ahí y compártanlo súbanlo y compártanlo compártanlo ahí ahí por el mundo entero el hambre que estamos pasando nosotros aquí hambre necesidad situación de todo dale yo quiero un saludo un saludo un saludo un saludo loco loco que es bueno yo loco la